Lo que vamos, señora, ¿usted va a volar? No. ¿Tú me dejas mis plumas, acaso? No, señora, me refiero que si usted va a viajar en avión. No, voy a ir corriendo detrás. Claro que voy a viajar. ¿Esto no es un aeropuerto? Sí, 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 claro, claro, claro. ¿Pues entonces? ¿Entonces qué? ¿Y yo qué sé? Tú eres el que entiende de esto, ¿no? Sí, sí, claro, claro, bueno. ¿Tiene usted el billete? El billete. Yo ya pagué el billete. No, me refiero a la tarjeta de embarque. ¿Tarjeta de embarque? Sí, la tarjeta de embarque para que usted pueda viajar. ¿La tarjeta de embarque? Sí, la tarjeta de embarque. Yo no voy a ir en barco a ningún sitio. Yo pagué para ir en avión. No, no, y va a ir usted en avión, no se preocupe.